Hola, te habla Xavier Servia y esto es CNN, Dinero. Promover alianzas y explorar oportunidades de inversión en América Latina es el objetivo de un evento que reúne empresarios y líderes políticos en una conferencia en Miami, o Miami, Miami. Adriana Hauser conversó con algunos de los participantes y nos dice más. Atraídos por el crecimiento económico de América Latina, pequeños, medianos y grandes empresarios se congregaron en Miami con el objetivo de explorar oportunidades en esa región. Esa es una manera de conectar las empresas pequeñas y medianas con expertos y con otros empresarios que pueden ayudar en crecer sus empresas y conectar con otros países. El presidente de Goodyear en América Latina coincide y destaca la importancia de las alianzas entre las multinacionales y las pequeñas y medianas empresas. Ellos emplean como 67%, dos tercios de los empleos en Latinoamérica y generan 30% del PIB de Latinoamérica. O sea, es muy, muy fuerte. Jaime Zulk reconoce los logros de su compañía en América Latina, pero dice que la región presenta retos como la inflación y la política cambiaria. Con las empresas muy grandes que son o europeas o americanas, todos nosotros somos medidos en euros o en dólares y eso hace mucha diferencia cuando va a reportar tus números. El presidente del gigante hotelero Marriott en América Latina y el Caribe reconoce que la inestabilidad política de algunos países dificulta sus operaciones, pero dice encontrar un equilibrio a nivel regional. Países como Venezuela, que uno no sabe dónde va a ir en el futuro. Hay países como Argentina, que está sufriendo un crisis. Brasil está yendo un poco más lento ahora, pero México está yendo un poco más rápido. Y el presidente ejecutivo de una compañía guatemalteca que exporta equipos de refrigeración considera que mientras se respeten las reglas del juego, las empresas pueden prosperar. Y a pesar de que sí hay cierta inestabilidad política, hay cierta comprensión de que las reglas del juego deben ser estables y que los países deben ser competitivos para atraer inversión y generar empleo. Los organizadores del evento resaltan que América Latina y el Caribe son regiones de rápido crecimiento con una economía que se acerca a los 5 billones de dólares y representan una oportunidad para otras regiones, específicamente aquellas afectadas por la crisis económica. Adriana Hauser, CNN, Miami.